Estamos 8 de la mañana, 45 minutos. Es este tema de la lucha contra la corrupción, pues se da para poder viajar y poder estar metido en el tema y poder visitar los diferentes estados, senador. Estamos combinando aspectos. Esta invitación ya se había generado de tiempo atrás, porque como hay un plazo, que es el 18 de julio, y hay que cumplir, el PAN también quiere hacer su propia contribución. Por otro lado, hay otros aspectos que nos reuniremos con la militancia del partido para comentar en previsión a los procesos electorales del año próximo. Tabasco es una de las nueve entidades federativas que va a elegir gobernador, congreso y ayuntamientos. Aparte de la elección de 2018, hay 24 estados que tendrán elecciones locales. Tabasco es una de ellas que tendrá, al igual que Guanajuato, el cambio del periodo del gobernador. Muy bien. Margarita Zavala está trabajando muy fuerte. Se abrió, fue la primera que se abrió diciendo yo quiero. Moreno Valle ha hecho lo propio. Anaya no ha dicho, pero bueno. Yo creo que quiere. Yo creo que quiere es más que obvio. ¿Llevan ventaja? La competencia no ha empezado. No ha empezado, pero ya empezó. No ha empezado oficialmente. No ha empezado. Hay que cumplir el estado de derecho externo e interno. De repente también, por ejemplo, cometería. ¿Por qué en el PAN no se adelanta ni van tomando sus decisiones? Por estado de derecho. La ley general de instituciones y procedimientos electorales. ¿En el calendario qué traza? Aunque puede esto modificarse un mes, porque el año próximo la elección va a ser en julio, no en junio, por un transitorio especial. Dado que el presidente que ingrese en 2024 lo hará, no el primero de diciembre, lo hará el primero de septiembre. ¿Cuál es el trazo de la legipe? Abriendo septiembre se convoca a elecciones de Congreso, Cámara de Diputados y Senadores y a Presidente de la República. A fines de septiembre los partidos, conforme a estatutos, determinan cuáles son sus métodos de decisión. A fines de octubre convocan a procesos internos. A mediados de noviembre, a mediados de enero se desarrollan las primarias o las consultas para las decisiones internas. A primera quincena de enero se entregan las plataformas electorales. Ese es el trazo que todos los partidos tendrán que observar. Y en su momento, uno de los retos de Acción Nacional es que deberá buscar ser un partido unido, congruente e incluyente. De repente nos dicen, es que en el PAN están divididos. Hay un reto. Sin embargo, somos el único partido que está deliberando en público y en privado. El único. Los demás ni siquiera están haciendo esa deliberación. ¿Nos hace mejores? No. Nos obliga a ser más cuidadosos. Y que entendamos que el debate en el PAN se haga con altura de miras y en el ámbito de ética y disabilidad. Acción Nacional surge como un partido de ciudadanos, no viene del poder. Acción Nacional tiene como tradición las competencias fraternas. Y es el reto que tenemos. De hecho, hace poco hubo aquella discusión y aquel fuerte jaloneo en el interior, donde incluso Calderón amenazó con retirarse y Rodríguez Prats habló fuerte, etc. Que son los retos que dicen, tiene Acción Nacional, pero que le meten mucho ruido también. Tengo más de 15 años como consejero nacional. He estado en debates más intensos al aludido el sábado 29 de abril y estuve presente. En Acción Nacional entendemos que debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Y que hay una pluralidad, aunque desde luego al momento de la discusión se desborda la pasión y en ocasiones se ofende a las personas. De hecho, se pidieron, se ofrecieron las disculpas del caso. Pero vayamos más allá de todo esto. Lo importante es qué queremos para el país. Me preguntan a mí por qué el 8 de mayo anuncié el que me anoten para poder competir a la presidencia de la República en Acción Nacional. Por cuatro motivos. Primero, porque haya una agenda. Lo más importante es la agenda. Ni siquiera está discutiendo qué queremos para el país. Cuando los temas están ahí, violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, economía, desigualdad, en el ingreso familiar, pobreza, la falta de liderazgo internacional. Segundo, para marcar contrastes. Y el estilo nuestro no es hablar mal de nadie. Siempre hemos sido personas que queremos respetar a los demás. Y habrá oportunidad de ver quiénes tienen la experiencia, el conocimiento, la posibilidad. Tercero, para escuchar. Escuchar. Seguir escuchando. Hay una enorme cantidad de personas en la sociedad y en el interior del PAN que merecen ser escuchadas. Los indecisos, los olvidados, los que tienen diferentes formas de pensar. Cuarto, para ser un factor de conciliación. Porque creemos que frente a este país, Acción Nacional tiene una gran oportunidad para volverse a presentar con propuestas frescas e innovadoras para poder competir en mejores circunstancias. Esa es la motivación. Felipe Calderón ha sido imprudente en sus declaraciones, en este tipo de discusiones, en que las ha ventilado. Lo respeto muchísimo. Fui su colaborador. Y ya el juicio de valor sobre su persona corresponde a otros. Cada persona en el PAN... Pero no es un juicio de valor. Simplemente el hacer, el tener una actitud, puede ser imprudente o no. Es un liderazgo muy importante y muy respetable, como el de cada PANista. ¿Esto le pesa a Margarita en sus aspiraciones o le ayuda? Eso habrá que preguntarle a los PANistas. Porque ella tiene su carrera propia y merece ser respetada también. Una carrera propia, y decía Moreno Valle, que estuvo aquí en estos micrófonos hace poco, y decía al respecto que no hay presidentes plurinominales, refiriéndose a la poca trayectoria de Margarita Zaval. Le quieren echar picante al tema. Nosotros vamos a dar el picante en el debate, en el debate de las ideas. ¿Quiénes son los enemigos? Estos problemas que tenemos no somos las personas. Nosotros tenemos que tener generosidad, ser humildes, prudentes, sensibles, incluyentes y conciliadores. Y en el contraste de perfiles, cada quien tomará sus decisiones. Juan José Rodríguez Pras, también aquí en estos micrófonos, dijo que con Margarita Zavala no gana el PAN. Pues es una opinión de don Juan José. Lo conozco y sabemos el estilo, la pasión que él tiene. ¿Con Juan Carlos Romero Vixi gana el PAN? Nosotros vamos a presentar la mejor agenda, el mejor perfil y las mejores propuestas. Esa es la convicción que tenemos. ¿Y qué método de selección interna de candidatos sería el ideal para que Acción Nacional decidiera a su candidato? Hay que terminar la valoración. En Acción Nacional hay dos métodos. Elección por los militantes y estamos depurando el padrón. En tanto no esté el padrón totalmente depurado, no estaríamos en condiciones de decir que se puede hacer ese método. Y el otro es el de un acuerdo mediante designaciones. El mejor método es el que produzca la mejor propuesta y los mejores candidatos. Hay la posibilidad de la alianza entre el PRD y el PAN. Lo acaban de anunciar, aunque luego dijeron que no era exacto, etc. Pero veo que se está cocinando esta posibilidad. ¿Qué piensa al respecto? En democracia hay que construir, hay que estar abiertos. Ante una posible alianza, ya sea con un partido o con la propia ciudadanía, lo más importante es la agenda y los perfiles de las personas. No es llegar al poder para servirse, es para servir. El anuncio de los presidentes Anaya y Barrales el sábado pasado probablemente no tuvo el contexto necesario y el alcance. Ejemplo, en Acción Nacional, ¿a quién le tocaría aprobar una alianza? Al Consejo Nacional. No es una decisión del presidente Anaya. Y para llegar a esa posibilidad hay que construir los términos de una alianza. Ahora, no es la primera vez que el PAN y el PRD van juntos. El año pasado, de las siete gubernaturas que gana el PAN, tres de ellas fueron alianza con el PRD. Durango, Veracruz y Quintana Roo. Este año, de las cuatro elecciones locales, el PAN va en alianza con el PRD en Nayarit y las municipales con el PRD en Veracruz. La primera ocasión que el PAN ganó Nayarit, en el año 99, fue en alianza. Entonces, no son fenómenos recientes, no son decisiones ya tomadas, es simplemente una búsqueda preliminar hacia un proyecto de país. Sin embargo, ahora se trata de la presidencia de la República, se trata de un proyecto de nación. ¿Podrían dos partidos con ideología tan distinta, con formación y origen tan diferente, lograr un buen gobierno? ¿Es tan importante ganar que se puede sacrificar la esencia panista y aliarse con un rival histórico y que pareciera aceite? Y si ustedes fueran agua, me refiero al PRD. Lo importante es la atención de los problemas del país. No prejuzguemos. Yo no prejuzgo, yo pregunto. Yo tampoco. Yo pregunto por los orígenes, por el contexto, por lo que ha sucedido. Yo pregunto a su pregunta, porque, ejemplo, violencia y seguridad no son temas del partido de ideología. Corrupción e impunidad no son temas de ideología. A Denauer, en alguna ocasión le preguntaron si él era de izquierda o era de derecha, y comentaba lo siguiente, en lo moral soy conservador, en lo económico soy del centro, y en lo social soy progresista. Entonces, comparto solamente la reflexión. En los temas de la agenda es mucho más lo que une que lo que separa. Vamos viendo la construcción de la agenda. Porque los temas de flagelo, violencia y seguridad, corrupción, impunidad, economía y desigualdad de ingresos, no son temas de partido de ideología. Vamos viendo hasta dónde se pueden construir las coincidencias, porque lo importante es sacar al país adelante, no destacar las diferencias. Pero hay temas sociales y económicos en los que las posturas son muy diferentes. Probablemente en lo económico hay más dificultad en el entendimiento, pero en lo social, a ver, la pobreza. La pobreza no tiene color de partido y tiene diferentes orientaciones. Y lo importante es que hay una filosofía de autogestión, de respeto por la persona humana, no de dádivas ni de estructuras clientelares, corporativas, corruptas, que es lo que ha hecho... Pero se han criticado la manera en que el PRD ha atendido la cuestión social, desde cuando son gobierno. Sin que pueda ser el boceo del PRD, tengo amigos en el PRD, y ellos reconocen que algunas desconductas no son las más apropiadas. Hay que tener autocrítica en todas partes. Muy bien, vamos a una última pausa y regresamos a terminar con esta plática con el senador Juan Carlos Romero Hicks.